Hola, vamos otra vez con tu sesión, vuelvo con un dulce que está riquísimo, es muy sencillito Vamos a hacer un pastel típico de Córdoba, que se llama Manolete Y que está muy rico, vamos a empezar Bueno, aquí tenemos una lámina de hojadre, la que encontré redonda, cuadrada Entonces por debajo hemos echado un poquito de harina y ahora mi madre un poquito para arriba también Y va a estirarla un poquito con el rodillo, eso, un poquito así Y ahora la estiramos un poquito, así un poquito para que esté más fino Bueno, pues mi madre ya la ha estirado un poquito, nada, darle un poquito y ya está Y luego con un cortador redondo de unos 10 centímetros más o menos Pues hacemos círculos por toda la lámina de hojadre Que no tenéis este cortado que es un cortado de galletas Pero utilizáis, mamá, ¿qué pueden utilizar? Pues un tazón, un bol, ponéis un bol y luego le dais con el cuchillo Una cosa así Bueno, pues una vez que ya hacéis los círculos lo pasáis a la bandeja con el papel de horno Aquí ya mi madre ha hecho el primer manolete Y ahora en el círculo lo rellenáis de cabello de ángel, que lo tenemos aquí Y nada, le ponéis una más o menos una cucharada, cosas así Sí, una cosa así Y ahora le ponéis la tapadera Eso, le ponéis el otro circulito encima Como digo yo, la tapa Y ella pues lo va primero sellando un poquito con los dedos Así, primero con los deditos Claro Que con la mano Para no tapar Pero voy a tener que tapar Claro, pasará Y esto lo podéis cerrar en plan empanadilla con el tenedor O lo podéis hacer con pellizquitos Con los pellizquitos A ver algunos Mira, con pellizquitos Eso, eso Otro pellizquitos Claro Otro pellizquitos Ya como vosotros queráis Otro pellizquitos Así Y luego le hacéis los agujeritos Y luego le dais Me gale los agujeritos Ah, oiga Esto lo hacemos así los agujeritos Y ya está Eh, ya está Bueno, pues mira mi madre capa Ya con los manoletes Con detenentes Y ya lo último es Pues lo pincelamos con el huevo batido Para darle un poquito de color Bueno, a ver la historia del manolete Según cuenta la historia, la leyenda Se llama así porque un torero iba a desayunar Y pedía este dulce Entonces el camarero decía Uno pa' manolete Y ya se quedó así Que como veis quedan súper graciosos En pequeñitos Y luego van a estar riquísimos Bueno, pues cuando mi madre termine ya De pintar todos con el huevo Nos lo llevamos al horno, ¿no mamá? Sí Nos lo llevamos al horno A 190 grados calor Arriba y abajo Unos 15 o 20 minutos Mamá, que pintón ¿Has visto que es rica? Ahora lo vamos a hacer todavía más bueno Le vamos a hacer azucita con canela Hemos hecho una mezclita de azúcar Con la canela molida Mira, aquí lo tenemos Y cuando lo acabamos de sacar del horno Y se lo echáis por encima Madre mía, que bien huele Súper este, echarle bastante Está rico Hay los manoletes, ¿no? Están buenísimos ¿Dónde te metes? En la boca nuestra Qué rico Bueno, aquí ya tenemos los manoletes ¿No mamá? Sí Mira, aquí relleno de cabello de ángel Qué rico, qué rico Bueno, como veis muy facilito Muy poquito de ingrediente, ¿verdad? Sí O aprovechan una lámina de hojadre Ahora lo más divertido, probarlo Y lo más rico Claro Mira ¡Mmm! ¡Como crujos! ¡Mmm! Están riquísimos Así que una lámina de hojadre Un poquito de cabello de azúcar y canela Un postre riquísimo Para el cafelito, ¿no? ¿Tú para qué te lo tomarías? Para todo Para el cafelito, para el café, para todo Mira Yo no lo había probado, la verdad, nunca Y puedo decir que está riquísimo Muy, muy bueno Lo ves manolete donde se mete Y mira donde se mete el manolete ¡Mmm! 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 Bueno, pues compartir el vídeo Comentarnos Que leemos todos los comentarios Y nos despedimos con Muchos besitos dulces ¡Mmm! 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 ¡Mmm!